Listo. Ustedes saben en los cortes que hay dos tipos de cortes generales, porque pueden haber manos. Los cortes generales son transversales y los finales. Sea como pongan ustedes a los cortes generales. Los cortes generales son transversales y los cortes generales son transversales. Los cortes generales son transversales y los cortes generales son transversales. Suspenses económicos son transversales y los cortes generales. Los cortes generales son transversales y los cortes generales son transversales y las restricciones childcare. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Vale? Primero vamos a planear el código. Entonces copiamos, bueno primero planeémoslo aquí. por un elemento provisional bueno antes de eso hay que hacer los layers vamos a hacer el primero que se llama corte corte transversal lo dejamos en blanco y otro nuevo que sería corte longitudinal listo entonces vamos a empezar con el longitudinal le doy doble clip y esta cierro el cuadro muy bien lo primero que vamos a hacer es mostrar por donde va a pasar el corte entonces vamos a hacer una línea provisional repito que pasaría por la escalera ahí lo ven que pasa por la escalera voy a bajarlo un poquito para que no quede tan pegado es provisional es provisional cuando usted ya haga el corte pues ya aquí hace la indicación borra la línea y coloca bien el código esta línea la copio 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 la línea y la mando hacia allá 60 y 120 me garantiza que aparezca la línea en el corte del segundo piso y la línea del corte y la línea del corte suje bueno no importa en el en la cubierta listo bueno muy bien siguiente paso ya que usted indica el corte va a copiar el formato copiar este formato lo baja digamos de unos 30 metros bueno ustedes saben bien que para generar un corte hay que hacer proyecciones se llama esto proyecciones lo que vamos a hacer aquí es una vista diédrica con base a una planta y originamos lo que sería una alzada eso es aquí y en toda parte lo mismo para ayudarnos de forma visual pues no van ustedes a ponerse a hacer corte con toda esa mano de cotas y texto etcétera etcétera sino que los vamos a apagar entonces acuérdense van a formas layer tool layer freeze y toco esto los ejes los textos las puertas las ventanas los baños y entonces quedan solamente los muros tal cual y las escaleras por supuesto estamos en un trabajo normal que haría usted trazaría una línea que me va a proyectar en este caso el corte del del de la proyección de esta línea sobre la ventana en este caso porque ahí estoy cortando una ventana ¿cierto? sería proyectar este punto bajarlo a este plano y en el plano pues usted tiene que llegar a una línea de proyección no es verdad entonces tendría que proyectar una línea a este plano cortar este plano entonces tenía que volver a hacer un zoom hacer otra línea volver aquí a proyectar este corte hacer otro zoom de mover la pantalla llegar hasta acá abajo etcétera etcétera ¿cierto? y esto causa pues mucho problema puede uno equivocar puede mover el dibujo puede borrarlo puede hacer entonces en AutoCAD lo hace mucho más fácil y usted no tiene que mover nada ¿cómo se hace eso? vayan ustedes a View Viewports 2 View en el menú primero Viewports 2 pico y me dice abajo horizontal o vertical entonces como es longitudinal el corte vamos a ponerlo horizontal y ahí está dividida la pantalla en 2 la que está en azul y con el cursor es la que está funcionando si usted pasa la de abajo aparece la flecha arriba el cursor abajo la flecha si usted va a trabajar abajo pica y queda el cursor abajo arriba la flecha entonces donde está el cursor indica que está activa listo bueno nos vamos arriba y aquí vamos a ampliar la zona del corte mírenla bien hasta ahí solo ese pedazo que no nos interesó más suponiendo que el corte es de aquí hacia arriba en la parte de abajo usted proyecta o amplia la línea de llegada de la proyección no se trata de que usted empiece a empalmar estas líneas aquí esto no sirve de nada ni tampoco tiene nada que ver eso usted tiene que ser consciente de que arriba está un dibujo grande y está proyectando en el dibujo de abajo y todo es normal si está claro ¿cuál? le dio view 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 for go view también ¿no? ahora miren tienen que haber hecho una proyección primero, eso si tiene que hacerse primero entonces vamos a hacer un comando que ustedes ya conocen, que se llama offset o, ojo que aquí voy a mire donde está el cursor arriba y le doy o enter observen ustedes ya saben que me pide distancia pero hay una opción que se llama truck truck que es esta vamos a aplicarla truck ¿para qué sirve truck? truck funciona cuando usted no tiene distancia sino un punto que proyecta entonces toca la línea anterior y indica el corte por donde fue aquí hay este acuerden que estamos viendo de aquí para arriba entonces lo que veo es este corte de esta intersección pim miren que ya la proyecto sigo toco este pum proyecto toco esta proyecto toco esta proyecto miren ni siquiera he movido pantalla y van proyectándose todas las líneas o elementos por donde se ha cortado el anterior y sigue aquí ojo todos tienen que tener muy buen ojo porque todos tienen que proyectarse observen aquí por ejemplo aquí alcanzo a ver este fondo limpio también alcanzo a ver esta parte limpio y termino cortando el muro de aquí no hay más aquí que pueda ver aquí hay una puerta y está el corte listo terminado pues doy enter y me voy para abajo para el otro de aquí ¿cómo, cómo? ahora ahora lo hace si lo van a hacer como voy no no van a aquí lo que no me demoro ¿cuál? no 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 ahí hay una aquí hay una aquí esto de aquí ahí 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 bueno miren miren déjenme organizar el corte ya ustedes lo lo hacen no hay problema solo les explico la mecánica de este y cómo hacemos el el segundo y cómo hacemos la cubierta ya después usted se centra es a maquillar el corte de esta línea que es el piso pues está la altura y ya la habíamos calculado yo le doy offset de 240 ¿verdad? era de 240 y luego decíamos que eran 22 miren música por acá debe estar la escalera respuesta aquí vean 252 es la altura del del piso con 14 252 y la losa quedaba de de 12 de 12 centímetros aquí está de 10 a 20 quedó de 2 bueno entonces 252 entonces volvamos acá y damos un offset de 2 puntos 52 pero ese es desde abajo ahí está ahora así esa sería la loja corto un trim todo esto si lo cortan así recuerden que va a quedar los pedazos arriba entonces yo le recomiendo que lo corten con plantilla se auténtica aquí como plantilla esto enter y luego corta y si corta todo esto si lo puede hacer con trim enter enter y corto listo mire ahí quedó el corto lo que tiene que hacer ahora es ir mirando cada sección de corte para poderla expresar aquí por ejemplo aquí hay una ventana esta ventana es de baño ¿cierto? quiere decir que de aquí arriba de este punto hacia allá debe haber 1.5 y se origina la ventana de baño entonces este muro sería el corte y la ventana recuerden deben dejar unos 20 centímetros de vintel entonces tenemos 2.40 ¿cierto? menos 1.50 más 20 menos 1.70 la ventana queda de 70 entonces offset .7 y esta linecita le da ahí listo entonces aquí en esta zona estaría el corte de la ventana y esto sería el corte del muro esta parte de aquí queda así porque hay un dintel en la losa debe haber siempre un dintel que amarre todo de manera que ahí está bien no está mal igual acá atrás aquí vamos a analizar después el hueco que hay que que queda en la escalera eso sí ahí deben tener mucho cuidado y listo entonces ya hice la ventana viene una pared entera hasta esta esquina entonces aquí ya puedo borrar cortar perdón este pedacito que se no hay viene la puerta corto este otro pedacito y recuerden que la puerta tiene un dintel que tiene que ser igual al de las todas las ventanas entonces aquí hago una línea que proyecto así miren pin y pin y borro estas dos líneas ¿verdad? porque esas líneas no se ven entonces estoy mirando toda esta pared miren toda esta pared con la puerta aquí mirenla toda la pared corto muro aquí está el muro que corto la parte de arriba tentativamente la voy a borrar cuando va voy a borrar solo esta línea para no perder listo esta línea ahora si paso a la escalera ¿no? para la escalera sugiero que lo hagan de abajo hacia arriba ¿si? ¿qué van a hacer? hagan una línea que esté desde aquí desde el filo de la escalera hasta el principio que sería este de aquí está encima la línea ahí se puede ver y dan un offset de punto 18 dijimos ¿no? entonces empieza pum la primera y así sigue segunda tercera cuarta cuarta quinta seis ¿cuántas hay aquí? uno dos tres cuatro cinco seis siete pero aquí tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete las otras no las veo ¿no es verdad? las que están aquí arriba no las veo listo ento cuando ya tienes esto empieza a cortar y a darle forma a la escalera entonces trim enter enter y empiezo aquí con el primero corto aquí corto aquí miren ahí está aquí quedan muchas líneas sí y aquí borro esto y esta línea se va ¿sí ve cómo va quedando luego esta 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 de aquí esta 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 y llego al una dos tres cuatro y cinco huellas una dos tres cuatro y cinco en la quinta hay uno que es triangular pero llega hasta el corte la quinta que es esta va a ser larga pero llega a cortarse así ¿no cierto? y luego viene un pedacito que sería esta y quedaría así la escalera ¿estamos o no estamos? borro entonces todo esto que me queda lo hace en una ventana lo hace más rápido y esto y esto quedaría ahí también fíjense ahí el este esta pared aparte tiene el hueco desde aquí ¿verdad? de aquí aquí es el hueco por tanto vamos a hacerlo aquí improvisional aquí sería el hueco que quedaría en la parte superior sería una pared donde se apoya la escalera esta sería la proyección de este pedacito de muro no vería esta línea y esta de aquí es la proyección del muro de atrás y esta la proyección de la puerta que está allá ahí y quedó el corte sería entonces hacer el lintel de acá ¿no? entonces activa un lintel ustedes llevan esta línea así y la string enter ahí está el corte cuando ustedes ya tengan el corte ya bien planeado bueno aquí piensan ustedes que van a hacer con la escalera ustedes pueden hacer lo siguiente ¿se acuerdan de join? ¿cierto? entonces van a hacer juntar estos pedaños para hacer una paralela para no ponerse hacer la paralela por cada uno porque van a tener que cortar lineecitas es mejor hacer el comando ¿qué? edit ¿se acuerdan que me dijo los dos? ¿no? enter y toco todas join y toco todas estas estas dos pedaños hasta aquí hasta este enter enter y quedo juntas primero ya le puedo dar un offset de punto cero cinco plin ya lo ahí ¿si bien? de una vez salió la escalera lo que harían es proyectar este punto hasta ahí eso es todo ya queda la escalera con un espesor que puede ser macizo aquí puede ser vacío pues pues para eso está autocado ustedes se perfilan en eso ya que usted tiene ahí claridad recuerde ahora que las líneas de corte son las más gruesas por eso van a quedar en color magenta o quedan en color blanco que las líneas que están bien lejos como por ejemplo de esta puerta son del tono rojo que están bien al fondo que las líneas que están no tan lejos como esta puerta pues son del color un tono ciam por ejemplo ¿si? y todo lo demás pues podría ser color blanco y se hace la churada de corto y vamos a hacerlo de una vez ahora bien yo estoy haciendo ahí esquema pues ya no me va a poner a entrar en detalle a dibujarle aquí el marco hacerle el marco no vayan a hacer las chapas esto ya es exagerado pero si le pueden hacer un marquito a las puertas ya viene como el maquillaje de la cosa listo entonces vamos a la churada churada rojo aquí está rojo y vamos a seleccionar user define y a este le damos un ángulo de 45 grados y un valor de .08 estoy bitcoin pico aquí pico acá este es grosor este es grosor este también este de aquí y este pedacito en ese es todo la losa pues tiene un achurado muy diferente vamos a buscarlo que se llama aquí en sólido o pattern van a buscar uno que es eso arco con una serie de puntos ese si tiene un problema porque tienen que disminuir el tamaño a punto cero uno vamos a ver bitcoin pico aquí está muy grande muy grande hay que hacerle más pequeño aquí .001 vamos a ver ahí si está bien pico aquí y pico aquí las dos también pico el lindel y la escalera entonces listo en grosso modo pues lo que hay que hacer es un detalle listo eso ya es maquillado está clara o hay alguna inquietud aquí es donde usted se mide que tanto sabe usted de dibujo y de proyección este es el dibujante usted no sabe hacer un corte ahí si le da la bici bueno para volver a la pantalla anterior usted vuelve a view viewport y le da uno mira aquí ya está el corte si usted hizo esto bien planeadito con modo ortogonal entonces fíjense lo sencillo muevo todo el formato con corte y todo 60 metros y queda perfectamente alineado con el segundo piso entonces vuelvo a hacer lo mismo view viewport 2 horizontal y aquí pongo el corte horizontal del segundo piso y aquí la proyección sobre el primero recuerden que hay que hacer una línea de proyección por lo menos entonces hago line de este punto pico abajo mire coincide perfectamente ahí ahí está no hay ni nada que lo exacto pues que es esto si usted hizo esos movimientos así por eso es tan importante el orden ahora lo que usted ya sabe offset true toco la línea y toco el punto toco la línea y toco aquí no importa que puede ser la misma línea ojo aquí está proyectado esta puerta puede ser la anterior o puede ser la última no tiene nada que ver con cuál elijo y aquí viene el corte del del de la escalera que sería este muro pero aquí no hago ningún corte porque es vacío ahí no se ve escalera pero si se ve este muro y se ve este otro finalmente el corte del luz mire ahí está ahora que altura tiene pues 240 entonces usted hace una línea que suba de aquí 240 y la voltea ahí no voy a hacer losa ¿no es cierto? ahí vendría un cielo raso falco y vendría la 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 cubierta trim selecciono la línea enter y corro ahora sí a maquillarlo pues tendríamos aquí que hay una puerta el lintel otra manera de hacer un lintel mire toco las líneas chip sostenido recuerden agujas rojas cojo una bajo punto 20 y hago una línea esa es ventana no esto es corta ah faltó la ventana entonces listo hagámoslo aquí ya que hice el lintel pongo acá una línea y luego le doy offset punto 70 y bajo esta línea ahí quedó otra puerta aquí esta ojo esta línea va hasta acá porque es corta la puerta está de lado este sería el muro de corte y aquí hay otra a partir de aquí es puerto entonces hago el lintel y trim para borrar aquí puerta luego viene el muro de de la escalera y mira aquí me faltó una línea esta de aquí no la aquí no la es que está ah pegó esa acá ya ya aquí está no sé por qué es tan lejos aquí estoy mal aquí estoy mal esta este muro es este viene la puerta este es este viene el vacío si pero aquí es loza como así ahí quede grogio otra vez este es muro o sea que el vacío no es ahí y ahí está bien muro esto es ya ya entendí este es un hueco y la loza vendía hasta aquí no aquí me faltó hacer aquí en el segundo es el pasamano aquí debe haber un pasamano chiquito entonces proyectemos esta línea es la que falta creo que me da y esto no entiendo ya se corrió más no 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 esto está bien esto no es entonces que hay algo raro que no va a funcionar este es el muro este es el muro y aquí viene la puerta ahí queda esta puerta y aquí queda un hueco pero en esta parte debe haber un murito uy ahí está aquí si está mal o hay que hacer la loza hasta este segundo peldaño o sea hasta este muro de aquí y hacer un muro o sea que aquí no va a funcionar vamos a ponerle aquí punto 25 punto 25 y aquí cierro este pedazo se pierde y aquí dime que está casi a rasco en el cuerpo a ver espérate este minuto esto tenía un metro punto 10 y ahí ya habría un macho esta sería la la posición de ese hueco si esta aclaración o no este muro es este con este cierro la vista a la carretera por aquí subo bueno si yo estoy subiendo la parte de arriba puede haber una rodita hasta ahí no puede ir la rodita hasta allá porque ya se volvió aún se ha subido de otro de ese carácter pues una que sea hasta aquí es la que hice o de ese pedacito y aquí habría un espajamano con que yo puedo mirar hacia allá lo que pasa es que quedó tan a hablar de la cosa bueno listo si ese es el punto que pasa es que lo estamos cortando en la parte donde subo si aquí está en la parte donde subo es de que aquí está la persona de aquí mide cuánto miramos de aquí acá hay dos metros es justo para una persona normal que pueda subir ahí pero no se puede sacar más esa losa ¿no? ahí ya habría un problema ahí está bien faltaría es este murito bajo que hay que hacer como pasamano aquí ¿ya? aquí no se vería si se quiere poner eso en color verde y aquí estaría el pasamano listo colores pues el cian miren lo que pueden hacer aquí como todas las puertas están en el mismo nivel pues todas son del mismo color ¿ves? ¿cómo ahorran tiempo? match properties toco este y toco las puertas de una vez les estoy dando el color que quieren ¿ya? listo para el hatch pues ya los tienen seleccionados no es más que vayan a hatch vayan a user define programen aquí 45 que ya está ya está la distancia solo tienen que picar y llenar los espacios de corte serían todos estos este también y este listo ahí está el corte del segundo piso ¿cómo? no 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 me van a pintar paredes no eso no es eso se hace en decoración pero para una curaduría los planos son así lo que si deben empezar a colocar los códigos que son cuotas verticales no me van a poner cuotas horizontales mejor dicho pierden el título ahí los niveles nivel cero nivel tan 258 no no habría no habría en otro plano más elaborado pues tendría que colocarse la tipología de las cosas bien termino con la cubierta y y los dejo a ustedes para acá aunque no bueno voy a view viewport 1 mirenlo ahí ahora muevo todo este rótulo 60 para allá y estamos ahorita debajo de la aquí es otra cosa muy importante que usted debe empezar a visualizar esto es lo que se llama visualización en dibujo view viewport 2 horizontal amplio aquí la parte del corte de la cubierta recuerda que le hicimos esta ¿no? que la íbamos a tener en cuenta pues vamos a no voy a utilizar esta sino esta que está arriba y le voy a poner miren voy a copiar este corte ojo el punto sería ahí sería ¿cuánto era? 40 creo que era 40 creo no es sí 40 no me ha fallado la memoria ahí está el corte entonces voy a empezar primero con este acá abajo vamos a ponerlo aquí amplio agarras con este ahí bueno listo empiezo con offset o vamos a ver ojo aquí que aquí es donde uno empieza a pensar en la cubierta primero usted debe como comprender partiendo de la cumbrera esa es la que le da a usted la clave de todo entonces la más alta la cumbrera es toda esta línea miren toda esta línea de aquí ahí esa es cumbrera toda la más alta de esa línea pues es esta entonces imagínense la cumbrera alta bajando y luego viene una cubierta pequeña bajo aquí y hay otra recta esto no lo ven lo ven empachada entonces miremos el corte cuando yo veo el corte que estoy haciendo cortando una falda en la parte de abajo abajo o sea que voy a ver un pedacito luego sube este alero casi llego a la cumbrera y bajo con la pendiente de esta y no más entonces ¿cuántas líneas voy a ver? una dos tres cuatro y cinco líneas entonces hagámoslo aquí con offsets o truck modo truck selecciono y empiezo a proyectar los cortes y por eso es importante esta porque la que tiene doble ahí se va a enredar y no le va a dar a usted porque tiene doble línea por eso era más belleza pues es lo que mire porque no me dio tan raro yo la hice entera aunque ah no me quedo pedazo con razón pues voy a ahorrar esto ahora si entonces offset modo truck selecciono esta y pico una dos tres cuatro cinco cinco líneas ahora esta la extiendo hasta aquí y esta la extiendo hasta aquí ojo que esta línea no es y ustedes me dirán o pensarán por qué de aquí a aquí hay 60 y por qué de aquí a acá no hay 60 hay una entrada muy diferente no en el corte que se dio listo ahora qué es lo que hacen ahí trazan la pendiente deben saber cómo trazarla no cierto qué quiere decir 47 47% no cómo hago una pendiente 47% muy bien por cada unidad subo 47 pedazos o por cada metro subo 47 centímetros es lo que hago aquí línea un salto un metro cierto uno y subo 47 punto y luego uno por esta y ahí está la pendiente listo lo que no entendió lo hacemos acá línea un metro me desplazo hacia acá subo a bestia no quiere saltar a esta parada tiene dejado uno y subo 47 y de una vez aprovecho y la subo esta línea pues la puedo borrar no me interesa se supone entonces que las dos ve y esta es el que me dio más bajita tengo mal ojo esta está bien y esta esta que está mal si está mal ya tiene 44 3 pues esta quedó mal eso trae line de aquí para acá uno y subo punto 44 ahora ahora sí vamos historia listo ahí como las dos tienen que unir todas las pendientes deben quedar en línea ¿no? perdón filet uno esta con esta no es que se van a unir sino que es para calcular todos los cortes es mucho más fácil así bueno ahora sí empecemos esta señora sube hasta aquí esta entonces sube hasta esta línea ahí ¿qué pasa? ahí sale recta listo line y aquí sale recta para acá listo voy borrando aquí lo que no me sirve que es esto y bueno ahí vamos recuerden que aquí sube un poco más la cumbrera sino que por el corte se ve un poquito más abajo luego aquí baja entonces copio esta pendiente la copio aquí porque esa baja ¿cierto? pero esta baja vamos a mirar hasta donde voy bajando hasta aquí o sea hasta esta posición ya que me corta aquí este punto va hasta aquí aquí esta ¿estamos? estas dos líneas ya las puedo ir borrando de aquí sale recto ah listo algo recto de aquí preciso miren me dio hasta el corte borro esta y borro y ahí tienen ustedes la el corte de la de la cubierta estas dos líneas ya no sirven mirenla ahí entonces aquí aquí vería entonces la la canal ¿cierto? vería la sercha por dentro no les voy a poner hacer sercha porque tendrían que hacer la parte para poder hacer las proyecciones y pobrecitos aquí me falta algo ¿verdad? no no me falta algo ¿qué veo aquí? no veo sino el hueco porque todo va podría ver es esta proyección hasta donde extienda ahí que sería por debajo esta línea sería esta de aquí abajo pero no vería nada más bueno como ven es fácil tienen que ir muy bien pensándose y eso sale a la loca no sale muy bien esa es la técnica para poder hacer los cortes ese es el corte longitudinal ¿cómo hacen el transversal? y termino view toman atención viewport 1 mirenlo ahí ya cogen muevo todo mi corte y lo llevo a 120 bueno aquí le copio el texto ahora que aparezca el texto puede copiar el texto y colocan ahí corte longitudinal escala 1 como como hago el transversal pues ya saben primero lo planteo con una línea que pase por la escalera aquí está luego de eso lo copio de aquí para allá 60 60 enter 120 enter enter y ya está aquí indicado el texto muy bien pues usted debe indicar que el corte es de aquí hacia allá de aquí hacia la derecha ese es el corte para mayor facilidad en el trabajo tienen dos opciones si usted maneja muy bien la visualización y sabe donde está perfecto puede hacer este trabajo que vamos a hacer aquí cuál es primero una línea de proyección segundo la línea de proyección mire que la que empieza es el muro bajo vamos a hacerla desde ahí perpendicular ahí solo que la línea está ahí usted puede estar trabajando proyección de esa manera pues si quiere divide la pantalla entonces view viewport 2 vertical aquí coloca la línea de corte vertical aquí y acá la de proyección offset ¿va? modo truck y toco esta y empiezo con el corte aquí está el muro luego el espesor del muro luego viene el otro muro luego el otro muro se queda quedando ciego pues lo amplía y viene el corte por aquí luego viene otro corte aquí luego viene otro aquí luego viene el muro otro del muro finalmente este otro muro este otro muro y lo que veo hacia allá sería la entrada esta con doble muro aquí y finalmente aquí está entonces la puente si usted sigue todo el proceso pues ya sabe offset 2.40 entre 2.40 y luego 2.53 offset 2.53 de este piso listo y empieza usted pues ya visualizar de esta manera ahí sería la forma más sencilla y hace todo lo que hicimos con el corte de allá la otra forma voy a cortar aquí para no dañar esto TR esta la plantilla enter y corto bueno esa sería una y es de que aquí puede proyectar pues el segundo no tiene que moverse y proyecta la cubierta y no tiene que moverse todas se proyectan ahí aquí queda quietico cuando ya lo tiene lo rota y lo pega acá ahora si usted tiene dificultad así pues se va por el lado más difícil entonces vamos a view perdón view viewport 1 ¿cuál es el lado más difícil hay que tener mucho cuidado con ese entonces copio tiene que copiar el primer piso empezando por ahí lo van a poner por acá entonces no tiene medida exacta lo rotan 90 grados 90 grados ¿cierto? un punto aquí para que coloquen el y lo hacen aparte de la proyección eso si termina aquí pues lo borra y vuelve y copia el segundo pero en el segundo tiene que tener cuidado para que cuando proyecte justamente quede la proyección ahí tendrá que mover esas serían las dos opciones hasta ahí entonces lo que son corte longitudinal y trans no les puedo ayudar más en eso ahora después de esto son las fachadas pero la fachada ya no tiene problema usted porque tiene el corte entonces la forma del corte ya está dada sin embargo se quiere hacer aparte la proyección pues no hay ningún problema en hacerlo esa fachada si puede ir pintada es así pues es la única que puede ir pintada pero debe tener la sombra ustedes no ustedes no han visto sombra ustedes son cuartos cuartos ustedes ven expresión expresión no entonces vieron expresión conmigo esa era la dos entonces ya no vuelven a ver expresión yo les expliqué sombra ah entonces está muy bien bueno pues el igual aquí por ejemplo quedaría la parte de la fachada quitando todo esto dejando la parte interna borrando la parte interna y deja la parte externa como usted bueno hagamos esos cortes primero listo quiero que hagan el corte por lo menos el de el longitudinal aquí está la clase 1 bueno entonces AutoCAD tiene una línea que es un lápiz como para dibujar libre mano libre como quiera llamar se llama sketch 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 listo voy a hacer algo aquí para que me vayan comprendiendo lo que voy a manejar tal cual usted pica y ahí donde pica empieza a mover el mouse y empieza a hacer la línea como ven la línea que está proyectada aquí tiene demasiado espacio quebrado para que la línea se vuelva más densa voy a volver aquí el incremento es de un metro cada metro es una línea voy a cambiar el incremento por punto 0 1 y voy a picar y muevo bueno enter perdón pico aquí y muevo la línea observen que la línea es mucho más fina ¿verdad? cuando yo termino pico suelto el mouse y doy enter pero miren la línea como queda queda totalmente pedaciada cada línea de estas es una entidad entonces va a ocupar mucha cantidad de memoria del computador ¿qué debo hacer? activar una variable esa variable se llama sk 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 poli sk poli todas las que tiene este circulito son variables entonces doy enter y es de que es binaria aparece 0 en vez de 0 le pongo 1 y listo ahora miremos que pasó sketch pico y vuelvo y dibujo la línea y m ahora si la toco miren que es una sola en cambio esta quedó pedaciada entonces ya saben primero activen esa variable ahora si dibujen dibujen un árbol y hagan de cuenta que tienen un lápiz en la mano sketch ahí si ya corre la habilidad de cada uno quite el modo ortogonal y y acá hago también el modo snap pica y empieza a dibujar el tronco si usted quiere soltar la línea pica y vuelve pica otra vez e inicia el desarrollo luego hago la rama y luego del hago la parte de el follaje aquí puedo terminar sigo por acá un pedazo sigo otro pedazo por aquí sigo otro pedazo por acá listo vean enter y ahí queda el árbol ok ok y y también y así